Yo creo que de mi papá lo que recuerdo es cuando le pegaba a mi mamá, como es decir, yo no podía decirlo porque es que yo no tengo imagen de él, mi mente lo borró, entonces pues yo no sé cómo, no sé, una vez se me hace que llegó mi papá a dejarnos de comer y nos dejó unos pescados, pero no me acuerdo muy bien, sé que algo así hizo, ¿sí? Pero sí, cuando gritaba, los gritos, como golpeaba a mi mamá, como la cogía de cerco a cerco, como le quitaba la plata, ¿sí? Cómo es decir, entonces no tengo cosas, recuerdos bonitos porque de pronto él nunca me los dio o nunca nos los dio, porque yo siempre escuchaba a mi hermano porque yo siempre le preguntaba a mi hermano cómo había sido mi papá y mi hermano nunca me dice cosas bonitas, ¿sí? Él siempre me dice, no, él fue ogro, fue malo, me golpeaba, yo me tocaba correr a guardarle la ropa interior a mi mamá para que no se la quemara, para que no se la llevara, entonces pues por guardarle la ropa interior a mi mamá para que no se la quemara, pues él me vio y me cogió de cerco a cerco a golpe, a mi mamá también y con todo eso hizo el fuego y quemó toda la ropa de mamá y le dijo, si tú me dejas, yo te dejo sin nada y sí, él quemó todo, él quemó todo, todo lo que había y le fueron a avisar a mi tía, mi tía llegó y la sacó a mi mamá pues mi mamá estaba toda reventada, chorreaba sangre por la boca, por la nariz, mi mamá estaba toda reventada y estaba así como desnudita porque le había quitado la ropa del cuerpo para quemársela y entonces mi hermano corría de un lado para otro, mi hermano el mayor, escondiéndole una ropita, escondiéndole una cosa entonces con esa ropa que mi mamá no la escondió, ella se puso y se fue con mi tía y yo cuando vi que ella se iba y me dejaba, entonces yo cogí una chuspa, algo yo eché en esa chuspa, ropa mía y me fui detrás de mi mamá llorando por la calle, diciéndole, mamá no me dejes, no me dejes, por favor yo le decía a mi mamá que no me dejara, que yo no quería estar allí y mi hermano se llevó, se quedó ahí el mayor llevando los golpes de mi papá hasta que mi mamá, hasta que él ya no vio más a mi mamá y entonces mi hermano ya salió a correr para que no fuera a corretear a mi mamá y yo iba corriendo detrás de mi mamá diciendo, mamá lléveme, mamá lléveme, no me dejes, no me dejes entonces mamá viendo que yo ya había caminado como dos cuadras, mamá me dijo, venga mija, venga, venga y me abrazó fuerte mi mamá y me cargó, pero como yo era gordita, pesadita entonces mamá me soltó y ya me llevó caminando hasta la casa de mi tía pero él, mi papá, el otro día fue allá a la casa de mi tía, hace escándalo, a querer golpear y mamá, ya, pero pues allá sí ya los vecinos salieron y le dijeron, no se van a golpear aquí a la señora Lucha y entonces mi tía no estaba y entonces mi tía cuando ella llegó le dijo, Lucha, la única solución es que tú te vayas que te vayas de Tumaco por un tiempo y así fue y mi mamá dijo, pero yo tengo mis cuatro hijos tan pequeños Lucha, váyase, yo miro a los muchachos, yo les llevo de comer, estoy pendiente pero vete un tiempo, llévate a Dora, que es la única mujer y entonces llévatela a ella y así fue como la disfrazaron a mi mamá y la sacaron y nosotros nos fuimos para, nos vinimos a Cali pero mi mamá, ella todos los días lloraba, todos los días, todos los días pensaba en mis hermanos todos los días lloraba y trabajaba en una casa de familia hasta que ya como a los 20 días lo llamaron y mamá que mi hermano, el último, estaba muy enfermito y que no sabían qué hacer mamá, ella no miró nada, ella arregló su maleta y dijo, pues si me va a matar, me va a matar pero me va a matar con mis hijos llegamos hasta Tumaco y mamá de una vez ella fue a ver sus hijos estaban abandonados, mis hermanos, sus hecitos y mamá ya se sentó a media casa y gritaba y lloraba y decía que Dios mejor le hubiera quitado la vida a dejar a sus hijos así y ya desde ese momento ya mamá se llenó de fuerzas y entonces ella dijo, donde él venga otra vez o yo a él o él a mí y fue así, cuando ya volvió ya mamá por nada del mundo se dejó más ya no la volvió a golpear más a mi mamá nunca más la volvió a golpear más historias que uno tiene, ¿no? vivencias que yo siempre he querido olvidar pero que hoy me doy cuenta que siguen vivas dentro de mí yo nunca había contado esto ni en todos los espacios que han dado jamás lo había contado pero yo le pregunté a mi mamá si yo podía contarlo y mamá me dijo simplemente deje que su corazón hable porque hoy en día mi mamá es otra a pesar de que ya somos adultos, tenemos familia, hijos pues mamá ya nos aconseja diferente, ¿sí? mi mamá toda la experiencia de su vida la ha aplicado con nosotros y hoy en día ella es bien especial y hoy en día